La luna, el sol, el aire que respiramos, ahí están, lo conocemos, nuestro Padre Celestial se merece las gracias y la honra. Vamos a perseguir entonces con mucho gusto, con mucho amor, porque el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a perseguir entonces a la presencia del Señor, porque el Señor ha hecho un grande milagro por nosotros. De abrir los ojos, el Señor está con nosotros. Vamos a perseguir entonces a la presencia del Señor, porque el Señor ya no puede mandar más cosas, lo único son las alabanzas y la oración. Seguimos entonces a la música cristiana, a la presencia del Señor, a través de la vid verdadera. Suena y sé. Oh Jesús, le cantamos con amor, a la vid verdadera. Ahora me vengan, miles de penas. Aunque me vengan, miles de penas, aunque me pienso y te voy a mi alrededor, levante guerra. Aunque la tierra ya no me hace un bruto, aun cuando el cielo ya no ve más lluvia. Yo te diré confiado, pero mi Dios siempre estará conmigo. No, 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 no. No, no, no. Gracias a Dios no me atrechará. El amor de tu amor me amartará Sin Dios está conmigo, a nadie temeré Sin Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Y te cantamos con todo el corazón señor La vida verdadera, Cucucuña Aunque me tenga miles de penas Pa' que mi vida nunca se quede estar Aunque me quede ser por acá alrededor Levante guerra Aunque mi tierra ya no te subruto Aunque el cielo ya no es más mía Yo te diré lo que a lo que mi Dios te expresará Conmigo Oh, 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 oh Si Dios está conmigo, nada temeré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Si Dios está conmigo, en su católica Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré En esa tarde tan especial No sé cómo estamos por el tiempo por ahí Llegó la hora Muy bien, vamos a dejar el tiempo El hermano coordinador En esa tarde tan especial Y con permiso No sé si Dios está conmigo, en su nombre venceré Gracias por ver el video